Es un enfoque a la piscina tradicional mexicana, que se pueda estar en un lugar agradable, lleno de cosas artesanales también. Generalmente cuando quieres un tipo de comida de este estilo, vas a lugares con menos diseño y cosas así. Eso era lo que queríamos dar, como un concepto nuevo al tipo de comida, un poco más gourmet, pero artesanal. Todo está hecho en el momento, todo son ingredientes graduales y todo se hace a la vida de suelo. Aquí piden la especialidad, es la vika, es una cama de papa preparada con queso buda y es el guiso, los guisos a desear. Más arriba otra cama de papa preparada con queso buda recolgado.